El problema es la ley. El artículo 179 del código anterior decía que la pena por violación iba de 6 a 12. La nueva ley dice que de 4 a 12 lo rebaja. El principio de retroactividad de las normas favorables, como muy el senador Carmen Calvo, está en la Constitución. En la Constitución. Y su aplicación en el código penal está en el artículo 2.2 que he leído y pondré en un tuit para que se pueda ver. Dicho eso, creo que es injusto cargar contra la ministra de Igualdad. La ley es una obra de un gobierno que es un órgano colegiado, en que todos son responsables a partes iguales de la ley. Yo cada vez que se hablaba de la ley VER en educación decía, no conozco la ley VER, conozco la ley del Consejo de Ministros. Segundo, en el ITER, antes de pasar al Consejo de Ministros, se examina en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que son los que eliminan los defectos o las irregularidades que pudiesen ver en un proyecto antes de que el proyecto sea aprobado, se convierta en proyecto por aprobación del gobierno. Esto es un tema colectivo. Y hay que ir... Voy a cambiar un poco el tercio. Bueno, ¿alguien se ha molestado en leer lo que aprobó las Naciones Unidas en el tema del Sahara hace 15 días? Ostras, sí que es un cambio de tercio. Porque volvió a las posturas que nos... Sí, es un cambio de tercio. Antes me habías hablado de feminismo y no sé cuántas cosas. El gobierno fue responsable de un cambio de postura respecto a Marruecos, que nos costó la amistad con Argelia, para volver en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York a la postura que se había defendido antes. El mal ya está hecho.